¿Estamos endeudados hasta el cuello? Desde ya hace algunos años, Bolivia estuvo gastando más dinero del que genera y endeudándose cada vez más para terminar de cubrir su presupuesto, lo que se ve reflejado en un informe del Banco Mundial que prevé que la deuda consolidada total del país representará este año cerca del 80% del PIB de nuestro PIB, un valor que según diversos analistas sube la presión de nuestras reservas internacionales y empieza a lanzar señales de insostenibilidad, de crisis económica, de inflación, lo que genera malestar en la población en general y preocupación, por supuesto. El informe Consolidando la Recuperación, del cual dejaré el link de descarga en la descripción de este video para que lo puedan ojear, proyecta que este 2022 la deuda pública total del país que incluye la del gobierno central, gobiernos subnacionales, empresas públicas, acreedores externos, privados nacionales y el sector público financiero incluido el Banco Central de Bolivia, tendrá un valor cercano al 80% de nuestro PIB, que viene siendo todo lo que producimos, tanto bienes como servicios. Y lo más preocupante es que este porcentaje está por encima del promedio regional, que es de 69,8%. Según el estudio, el mayor endeudamiento que se observa en la región de Latinoamérica se debe a que entre 2020 y 2021, los países realizaron esfuerzos sin precedentes para mitigar los efectos devastadores de la pandemia, por supuesto. Pero en el caso específico de Bolivia, el crecimiento de la deuda viene acompañado de otros factores. La deuda externa se ha incrementado en todos los años de bonanza, ha crecido con la caída de los ingresos por hidrocarburos y se ha disparado mucho más desde el 2017. Ya veníamos en 2018 y 2019 con problemas de generación de ingresos fiscales y en 2020, cuando se paralizó totalmente la economía, se profundizó el endeudamiento para mantener la economía y su crecimiento. La deuda se produce en general por un déficit fiscal, porque estamos gastando más de lo que generamos y de lo que tenemos. La deuda externa mantuvo una tendencia ascendente estable desde 2008, 2.505 millones de dólares, a 2016 con 7.267 millones de dólares, pero comenzó a acelerarse en 2017 con 9.428 millones de dólares, hasta llegar a 12.589 millones de dólares, a julio del 2021. La deuda interna por su lado se mantuvo en niveles casi similares hasta 2017, 4.474 millones de dólares, pero desde 2018, 5.376 millones de dólares, se empezó a expandir cada vez más hasta superar en 2018 la deuda externa y llegar a fines del año pasado a un equivalente de 13.685 millones de dólares. Bolivia ha experimentado un importante aumento de la deuda de la mano de financiamiento externo y del banco central, esto como parte de los esfuerzos para mantener la economía creciendo y afrontar los desafíos resultantes de la pandemia. Mantener la inflación tiene un costo. Este financiamiento ha contribuido a mantener una tasa de crecimiento relativamente alta y ha financiado gran parte del gasto de emergencia resultante de la pandemia. Otra de las razones por las que aumenta tanto la deuda interna es que a partir del 2017 empezó a bajar la calificación internacional de riesgo de Bolivia, lo que causó el fracaso de las colocaciones bolivianas de bonos en el exterior, con lo que se comienza a dejar al país al margen del crédito internacional. Sumado a esto, no se han conseguido buenas tasas de interés en los préstamos. La última oferta de bonos del estado boliviano fue de 2.000 millones de dólares y logró colocar 850 millones con un interés del 7,5%. Los analistas coinciden en que el crecimiento de la deuda total frenará el crecimiento del país y una economía endeudada resta recursos a la inversión pública y se verá reflejada en la población. Cuando pagas deudas tienes menos recursos para inversión y otros aspectos que podrían ayudar en el crecimiento de la economía. Pero ¿cuáles serían los más grandes riesgos para nuestro país? Lo que más preocupa es la tendencia ascendente. El crecimiento de la deuda ha sido muy acelerado en los últimos años y está mostrando señales de riesgo e insostenibilidad. El gobierno señala que en la deuda externa todavía no hemos llegado al 40% del PIB, pero nos estamos acercando muy rápido a este umbral, que es cuando la deuda se torna insostenible. Uno de estos riesgos está vinculado con nuestra renta internacional, que después de haber alcanzado un hito de 15.122 millones de dólares en 2014, bajaron al 1 de abril de este año a 4.619 millones de dólares, de los que 2.682 millones de dólares, o sea el 58%, son reservas de oro, dejando disponibles 1.937 millones de dólares para el pago de deuda y para importaciones. Nuestras reservas internacionales netas son el respaldo de nuestra moneda y de nuestra economía. El endeudamiento que se paga en divisas puede afectar a las reservas internacionales e incluso a la estabilidad de la economía. Existen diversas variables que afectan a la sostenibilidad de la deuda, como el perfil de amortizaciones, en el que Bolivia tiene un buen desempeño, debido a que gran parte de la deuda corresponde a deuda con acreedores multinacionales y el Banco Central de Bolivia con tasas de intereses bajas y plazos larguísimos. Debemos pensar en cómo hacer para reducir esta deuda. Una opción sería reducir el tamaño del Estado, pero por lo que vemos eso no está en planes del gobierno. Todo lo contrario, continúa creciendo. Cada vez hay más funcionarios públicos. Otra opción es ser más eficientes en la administración pública. ¿Qué otras opciones podríamos utilizar para reducir nuestra deuda que es inmensa? ¿Qué opinas al respecto de que nuestra deuda se acerca al 80% de nuestro PIB? ¿Qué piensas que debería hacer el gobierno para mitigar todos estos riesgos y mantener una economía sostenible? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!